El Estadio de la Cartuja es uno de los grandes puntos de vacunación de toda Andalucía. Desde que empezó el proceso de inmunización, por allí han pasado mayores y jóvenes a recibir primeras o segundas dosis. En este momento están desfilando por los largos pasillos del Estadio jóvenes de la veintena y personas de más de 20 años para segundas dosis. Hoy hemos estado allí para ver cómo avanza. La cola no para. Uno tras otro van pasando las personas para vacunarse con una organización ejemplar. Aquí hoy han puesto Pfizer. Blanca es parte del equipo de enfermería que se está encargando de poner las vacunas. Blanca no sabría hacer la cuenta de a cuántas personas ha vacunado. Desde los más mayores hasta los más jóvenes que están pasando por ahí, que nos dice esto de ellos. Mucho más asustados que los mayores. Es lo que más me sorprende. Pero bueno, bien. Con ganas de viajar y tener su certificado de vacunación. Sin parar, no sé, la cantidad de vacunas que pongo al día, la verdad. A todos les repite lo mismo. En general no hacer nada en exceso hoy, que suponga algún esfuerzo, deporte, alcohol, en fin. Y ya mañana vida normal. Pues es verdad que la vacuna suele dar cansancio y malestar general, a veces, no siempre. Así que bueno, siempre lo recomiendo por si acaso. No excederse en nada. Téngame el bracito al cuerpo. No bebas hoy alcohol. No hagas deporte. No tomes el sol. Mañana vida normal. No te drogues. Pues nada, muy bien. Con muchas ganas también de haberme vacunado porque yo animo a todos los chavales jóvenes que se vacunen. Y bueno, en principio todo ha seguido su orden. Y bueno, está bastante bien organizado todo. Y la verdad que muy contento. Además con Pfizer, que era más o menos la que quería. Así que perfecto, ¿sabes? De momento todo bien. Pues para tener ya un poquito eso de la inmunización de grupo que tanto se busca. Y bueno, al final, pues sobre todo por mí. Por mí y por mi familia, para que estén tranquilos también. Que los jóvenes salimos más, entramos menos. Y bueno, ahora que es el verano, pues hay que cuidarse. La tasa de incidencia de los jóvenes es mayor que en otros rangos de edad. Con esta vacunación se empieza a atajar el problema. Además están cerca de recibir, eso sí, el certificado COVID, que les permitirá viajar y moverse libremente. Es cierto que al principio pues te da como un poco de reparo, pero creo que es lo que debemos hacer todos, por nosotros y también por el resto de personas con las que vivimos y con las que convivimos. Yo creo que deberían de haber hecho una vacunación un poco aleatoria por debajo de cierta edad, de los 40 o de la edad que tenga menos riesgo, pero ya por ir parando un poco el virus. Bueno, al final las cosas se han hecho, yo creo que, bueno, como se ha podido. Es una situación muy complicada de gestionar y bueno, lo importante era ir siguiendo todas las pautas que nos han dado y bueno, cuando nos ha tocado, nos ha tocado. La Junta ya ha abierto además la citación a los nacidos en 1997 y 1998. Habrá mañana una vacunación masiva y sin cita para mayores de 23 años en Espartinas, en el pabellón municipal. Se inoculará con mil dosis Janssen y Moderna desde las cuatro y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche.